Te voy a mostrar para que te des cuenta quiénes son los verdaderos culpables y quién en estos precisos momentos se está beneficiando de ese dolor. Ponme a la expuesta, yo sabía que esto iba a pasar porque yo los conozco a ellos. Ellos saben perfectamente de que el pueblo está sentido, ellos saben de que a ellos nadie los quiere, pero como el pueblo está reaccionando y se está tirando para la calle, ellos iban también a reaccionar. Dice Liz Cuesta, la machi, la primera dama que no nos representa a nosotros ni a nadie. Dice simultáneamente en varias ciudades de Cuba y en Miami hay personas haciendo vigilia por la vida del Tiger, artista urbano muy popular allá y aquí, que fue víctima de un crimen violento en el sur de la Florida. Escucha, ya lo están dando ya, como que a él ya de momento no está con vida y la violencia. Están haciendo politiquería como si en Cuba no pasara nada. En Cuba los índices de delincuencia, de asalto y de inseguridad cada día están peor que nunca. Pero aquí están, aquí están ellos haciendo politiquería. Por eso tenemos que ser mejor personas que ellos, porque ellos sí utilizan el sufrimiento y la política para entonces hacer de la suya. Dice abajo después, la nación cubana es una sola, aunque el odio pretenda dividirla. Deseamos que se recupere y fuerza a su familia y amigos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué tenemos que ser empáticos? ¿Te das cuenta por qué tenemos que estar más unidos que nunca? Porque resulta ser de que ahora aquí en Miami hay delincuencia, hay mucha inseguridad y que hay mucho odio. Y ellos son los buenos, ellos son los que nos van a dar el camino y que hay una nación unida. ¡Mentira! ¡Mentira! Y ustedes son unos mentirosos y saben de que la olla está a punto de explotar. Mira, Yarrulay, para que te des cuenta, uno de los enemigos, de los últimos enemigos que tuvo el Tiger, este muchacho que canta allá en Cuba, bueno, acaba de suspender sus conciertos por respeto al Tiger. Ahí está, dice, no me interesa la opinión de nadie ni lo que comenten, solo lo hago por respeto y que soy un ser humano. Hijo de Dios, estoy suspendiendo este domingo en el Johnny Club por respeto, porque tengo los suficientes como para saber respetar Dios que ponga su mano atentamente el papá de los cachorros. Era la única opción, es la única vía. Sentir algo, aunque sea tu peor enemigo. Esos que están ahora mismo criticando al Tiger, yo sería incapaz, por ejemplo, si nosotros no tenemos problemas en realidad, en la vida real, lo que podemos tener son diferencias de pensamiento. Porque es lo que yo, por ejemplo, en lo personal tenía. Diferencias de pensamiento. Cosas de redes sociales. Los que tenían problemas en verdad, que se estaban pidiendo la cabeza, ahí están bajando la guardia y diciendo, no, no, no es momento de eso. Yo tenía problemas con el real, pero no, voy a suspender el trabajo, voy a estar orando y pidiendo, porque no es el momento. Mira, escucha, escucha al rival, que también salió bastante conternado, otro cantante, creo que anda por allá, por Europa todavía. Pues nada, escucha al rival, mira. Hasta yo diciendo, mi hermano, mira este tipo lo que hicieron. Y todo el mundo, calma, que basta con vida, que mira ahorita, y yo diciendo, coño, mira, no, 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 no. Usted no sabe todo lo que yo sabía desde las 7 de la mañana. Nadie sabía, nada, lo único que sabía era yo. Yo era el que había visto el carro, yo era el que había visto a todo el mundo metiendo mentiras. Y yo diciendo, ay, ¿cómo digo esto? No, 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 no puedo saber decir yo esto. Y más o menos le han dado por arriba y todos los influencé, promocionando todas las cosas, y en vez de poner las cosas de verdadera mente que tenía que ser, hablaron con él ahorita espera de que la mecánica espera de que no sé que yo diciendo pero como que hablaron con él si yo estoy viendo las tareas aquí alante de mí hablar en inglés traducir en español conmigo por cámara pero que está hablando la gente entonces la policía está diciendo mentira o que me está traduciendo está diciendo mentira no lo que no saben todo lo que vivió de las 7 de la mañana este vestido de blanco los vestidos de negro yo de blanquito como un cojo quien los milagros existe oye y ahora te cuesta de arriba con la sed este tipo de obra de este tipo me va a volver a mí me va a tocar a mí cántica yo mucho tiempo callado sin poder hablar de hacer y sigo callado sin poder hablar porque yo no voy a decir ustedes interpreten lo que ustedes de la hora de las horas y ahora voy a aprender pero para que venga el milagro lo que hay en ese miradito si se llama milagrito que venga porque la tarde está caliente que se llevaron ante los ojos de la noche se llevaron a eso no lo va a reemplazar tú sabes aquí a ese niño no lo va a eso no es fularito ni mecanito con el respeto del mundo ¿entiendes? ese no lo va a reemplazar lo que más me vuelve a hacer es lo mío que yo no pude grabar una canción con José no pasaba ni nada es que yo grabé con todos los buenos ¿eh? eso yo creo que es lo que me está remontiendo a mí la conciencia que me tiene en pingao tú sabes qué cosa es que me empingué y no quise grabar en el tema de todo está más lindo que el cagajo conmigo un poquito y lo grabé solo en pingao con este tipo a ser por la conducta que tenía a ser mira esta talla a ser el único que me faltó por grabar una canción bueno y Jacob no es único bueno así es mi género porque María decía esas cosas así y las magníficas esas gentes no son de género mío ¿entiendes? la clase de candelita con este tipo a ser tremendo con suerte a ser yo no sé ustedes pero yo que sé tantas cosas de él yo sí yo no llegué a no hablar más de lo que yo sé que le pasa a él ¿viste? yo no sé hasta a no hablar vamos a darse para los influencers que digan todo lo que quieran ya al final la verdad se va a hablar ahorita y yo me sé muchas partes de la verdad yo no sé más nada porque uno va a decir mañana yo lo que sí necesito de todo lo que yo sé es una es un milagro y de pinga que tiene que estar en el lugar donde te va a vivir que si tú me estás mirando a mí donde tú estás baja para qué hago que todo un milagro a ser ¿entendiste lo que te quiero decir? porque tú sí sabes que sí me sé la verdad ¿me entiendes? y yo no estoy entendiendo ni interpretando nada que cada cual tenga en su traje yo estoy con la mía ¿tú me entendiste? yo estoy hablando solo aquí como los locos ¿tú me entiendes? cuando se me quita esto mira este tipo ¿por qué? no lo voy a aprender yo voy a ir a buscarme ahora yo que decía que no era una vela con lo que yo me acabo de enterar yo voy a buscar un velón tu gracia no le voy a pedir si es verdad que los mirados existen este tipo bueno Alex quítamelo por ahí ya bueno eso es lo que se ha visto ha sido la reacción de varios cantantes reaccionando un poco como que incoherente gente que compartió con él que ahora mismo no se lo creen porque no es lo mismo uno como espectador por ejemplo yo como espectador tú también como espectador pero no es lo mismo gente que lo conoció en su día a día no es lo mismo compartir un día estar con él en un concierto o de gente que compartieron su día a día que fueron a su casa que conocen a su familia me imagino de que esto haya sido bastante fuerte para ellos y es algo como que cuando tú quieres a alguien o cuando tienes a alguien cerca como que no te le crees o no crees de que le pueda suceder algo como esto porque lo que le pasó al Tiger no es normal si la gravedad del asunto y lo que está diciendo básicamente por ahí es que hay tantos detalles que todavía no se ha dicho públicamente familia según lo que se comenta en la calle fue desgarrador todo lo que estuvo pasando con el Tiger yo he escuchado especulaciones he escuchado cosas que la gente está comentando no lo hacen públicamente estamos esperando a que el reporte de la policía se haga oficial y se pueda confirmar todo lo que se está diciendo también otro que salió bastante insultado en las redes sociales el cantante el divo el divo de placeta que también estuvo barriendo el piso con el influencer Alexander Otaola que también ha tenido ciertos ataques hacia el divo y resulta que este cantante le ha puesto el bafle como decimos nosotros le ha puesto el dedo a tal punto que creo que no le faltó nada por decir que es lo que dice el divo de placeta escucho yo si se lo que quiero decir con este mensaje esto es para ti doña dama santa inmaculada del rancho de mis cojones quien te crees que eres quien te crees que eres tú eres un decorado decorado de las filas del final tú no eres de primera fila tú eres un hombre que no tiene valores ni sentimientos esto que te estoy diciendo es la respuesta a lo que dijiste cuando estuve en el lecho de muerte que te estabas de alguna manera alegrando de que yo estuviera así y que a lo mejor deseando que me quedara sin voz ahora estás vaticinando como pudiera quedar nuestro colega el tiger quien eres tú quien eres tú quien eres tú para opinar en lo que quieras ser su público sus seguidores los cubanos esto se ha hecho general porque no estamos hablando de los de los actos y de y de la forma de ser y de comportamiento de alguien se está hablando de la vida de un ser humano de un ser humano que a diferencia de ti es muy querido y ese es tu gran dolor que no pudiste acabarlo ni con mítines fuera de un concierto ni con tus campañas desagradables para acabarlo como has querido hacer con todos los artistas cubanos que para ti no valemos un peso porque tú eres mala sangre tú eres mala sangre tú no quieres ni a los tuyos y en la vida hay que tener códigos y principios y tú no los tienes no pudiste acabar con él y ese es tu dolor como no puedes acabar conmigo ni con mucho porque tú no eres artista tú eres un influencer que en un momento tuvo un momento porque fuiste fuiste listo y rápido pero la mentira tiene patas cortas y sale a la luz y tú no eres claro ni estás claro ni eres perfecto quién eres tú para indagar meterte en la vida de los demás tú no eres nadie tú ves que soy muy vivo tú eres un mojón tú eres un mojón feo igualado mal vestido envidioso eso eres tú eso eres tú te molesta el éxito de los demás crees que eres el único que puedes tener las cosas y no tú llegaste a los que has querido hacer virales en tu programa le falta uno el original y ahora te lo voy a grabar para que tu mamamela Luis los pongas y tu equipo me resigno en ti quédalo bueno esa es la frustración que tiene este artista que bueno que ha tenido también sus diferencias con el influencer Alexander Otaola